Hola amigos, el día de hoy les vamos a mostrar el unboxing de la nueva figura que compre de Spiderman Bueno, esta figura me valió $49,900, pues sin culpar el kit del precio Y, clic en las misteriosas, dice Marvel Studios Spiderman Y aquí dice, aquí está la figura, y aquí dice el nombre de Spiderman, Spiderman y de rotar a todos los villanos Que está en inglés, en portugués, en francés Bueno, vamos a abrir la figurita, hoy después voy a conservar la caja para burles Bueno, ahora saquémoslo ahí Listo, a portugués, aquí está como que el recibo de cejas, bro Aquí, las pequeñas que prohibió para los menores Bueno, aquí está el paquete, vamos a sacar sus cosas Que es esta cosita de acá Esta cosita Y vamos a sacar la figura El es más difícil, así que voy a posar el video y lo saco Listo amigos, aquí está la figura, pues la verdad está muy buen diseñada Es igual a aquel de la película Y los web shooters, me encantaron O sea, es igual a Iron Spiderman, pero modificado Los ojos, los ojos están muy diseñados Bien diseñados Y esto es como alguna especie de magia que utilizan en la película Bueno Aquí como otra especie de arma que toca Bueno, primero vamos a mirar las articulaciones que hacen la cabeza Puede girar por completo También así Entonces le puedo hacer así También hay una articulación Aquí Aquí en los codos también Aquí en los codos también Y en las piernas En las rodillas No se puede Ojalá Asbro le hiciera Articulación en las rodillas Bueno, voy a ponerle todas las codas Adiós Amigos, se ve épico Baburro Se ve épico Otra figura más fuera de la colección Un saludo ¿Verdad? 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 Gracias.